... ...y vamos a tener visitas en vivo aquí en los estudios de la radio y que involucra a toda la comunidad más allá de las creencias religiosas, partidos políticos y demás el tema de la salud es un tema de todos, chicos y grandes lo tenemos en nuestros estudios al coordinador del nodo de salud Región Santa Fe, al doctor Manuel Ferreira Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Ciudad Muy buenas tardes, gracias por invitarme Bueno, hoy acompañado también de una profesional de nuestra ciudad ¿Cómo lo ves? Manuela Luna Manuela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida Hola, buenas tardes, gracias por invitarme Bien, bueno, y seguramente el oyente va a decir ¿Y qué hace Manuela allí? Bueno, el doctor Manuel Ferreira lo va a explicar, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros digamos desde la coordinación del nodo y desde el Ministerio de Salud sobre todo en cada nodo tenemos una subregión en la cual se subdivide el territorio del nodo La verdad que desde que nosotros iniciamos la gestión en diciembre del 2015 con el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social estábamos en deuda con la región de San Javier porque no teníamos un coordinador de subregión A lo largo del 2016 insistimos mucho con el ministro el gobernador también ha presentado el plan a toda costa en la región nosotros le hemos manifestado la necesidad de poder contar con un coordinador de subregión y en eso la fuimos conociendo a Manuela una persona de acá, es una fuerte apuesta local ella es una persona que ha estudiado y se ha capacitado mucho en la Universidad de Córdoba, por ejemplo es psicóloga, es profesional y nosotros creemos y entendemos que ella nos va a dar una gran mano en esta nueva función que va a cumplir es decir que desde el día de la fecha vamos a tener la coordinadora de subregión San Javier lo va a hacer la licenciada Manuela Luna y para nosotros es un gran orgullo y honor poder estar hoy y mañana también en diferentes instancias, en hospitales y también con las entidades municipales fomentando esta situación así que bueno, desde nuestro lugar muy contentos y a su vez desearle mucha suerte sabemos que no la necesita porque es una gran profesional una persona muy querida por toda la localidad como es Manuela Bien, Manuela, ¿cuál va a ser tu trabajo? ¿Desde dónde hasta dónde abarca? Bueno, justamente como dice la palabra coordinadora de subregión me va a tocar coordinar un poco lo que son los centros de salud conjuntamente con el Sanco conjuntamente con el nodo de Santa Fe o sea, el nodo grande, digamos coordinar en gestionar en lograr que haya comunicación entre ellos que puedan trabajar en conjunto ¿Será el nexo? Ser el nexo en potenciar los recursos en ir resolviendo demandas y necesidades de todo un poco Claro, pero únicamente de San Javier digamos lo que es La subregión de San Javier conforma San Javier y las localidades muchas de las localidades del departamento no es todo el departamento por ejemplo, incluye para el norte hasta Colonia Teresa el centro de Yataí para el oeste está La Brava casi Caracayquín para el sur está Colonia Francesa y Comunidad Mocoví y después todos los centros de salud que están en San Javier ya sea Santa Rosa San Antonio El Triángulo La Criolla El SIC y El Sanco y creo que no me olvido de ninguno Esa va a ser tu área Sí, exactamente o sea, yo voy a estar yendo a todos los centros y viendo en principio en mi inicio haciendo un relevamiento de cómo funciona en cada uno de cómo el personal que existe los insumos que manejan cómo se manejan y de a poco ir viendo cuáles son las necesidades y lo que se puede trabajar los posibles digamos Claro, bueno esa un poco va a ser tu tarea a partir ya de mañana Ya, ya De ya A partir de mañana la vamos a formalizar con El Sanco y la oficina de APS pero es la función a partir de ahora digamos de Manuela así que bueno a su vez decir que bueno Manuela estuvo en la semana o si no me acuerdo la semana pasada con todo el grupo de coordinadores de sus regiones del Nodo Santa Fe acá dentro del Nodo Santa Fe tenemos Lindante la coordinadora de la zona de Elvesia que tiene esta colonia Macías y la coordinadora de la zona de San Justo que tiene hasta Crespo para que ustedes entiendan digamos los límites también referenciales el sistema de Nodo no es departamental por eso aclaraba Manuela que no es todo el departamento San Javier hay por ejemplo la parte de Alejandra ya es del Nodo Reconquista Exactamente para la distribución de la provincia Nosotros pertenecemos al Nodo Santa Fe hasta Colonia Teresa hasta Chataí hasta Chataí Sí, exactamente Sí, subregión San Javier Subregión San Javier Esa es la subregión San Javier Bien, bueno una linda tarea Manuela ¿sabés en la que te metes? ¿todo bien? Sí, creo que sí pero bueno hasta ahora he tenido el apoyo de todos los coordinadores de Santa Fe de toda la gente de Nodo y también desde acá desde el hospital hasta el mismo intendente porque me va a trabajar conjuntamente con las instituciones de Santa Fe y ir viendo entre todos las necesidades y cómo entre todos podemos armar una red que por sobre todo asegure la atención primaria o sea que todos los habitantes de la zona tengan acceso a la salud que es un derecho inalienable así que en principio trabajar sobre eso y bueno y ahí tendré que ir viendo quién es a quién es contactarme para poder realizar este trabajo ¿sí? la situación o no el tema de salud no específicamente de salud pero sí he trabajado mucho en lo que es niñez y uno va conociendo las realidades también en educación entonces digamos a ver esto viene muy de la psicología pero somos seres biopsicosociales está todo en una sola persona entonces es imposible intentar trabajar en salud y no tener en cuenta el contexto social el contexto si ese chico o un niño está enfermo si va a la escuela si no va a la escuela es necesario todo vos pertenecés a la red interinstitucional sos una de las profesionales estoy viendo si voy a continuar perteneciendo si voy a estar desde afuera si estamos viendo eso nosotros lo que le decíamos a Manuela si bien no se puede tener dos trabajos municipal y provincial digamos hay una incompatibilidad en ello ella va a dejar la función digamos administrativamente que tiene en la red pero a su vez queremos que siga trabajando con la red desde su nuevo lugar ahí está el que es de la cuestión no queremos todo el capital que ella ha ganado con todos los años de trabajo en la red que lo pueda continuar de algún modo que lo pueda continuar y potenciar lo bueno que nos pueda decir desde la provincia en qué tenemos que corregir también lo que ha ido mal porque hay muchas cosas en las que uno hace y a veces se equivoca así que la idea es que ella pueda capitalizar también todo su historial laboral en la zona por eso apostamos por alguien local digamos nosotros queremos apostar plenamente por figuras locales porque los chicos vayan aprendiendo tengan su trayectoria el día de mañana sean directores de Sanco sean funcionarios de otras áreas digamos me parece fundamental apostar por la gente de acá bien doctor usted dijo que asumió el 10 de diciembre con el gobierno de Miguel Lech exactamente bien seguramente conoce la situación de la salud de lo que es Santa Fe y en especial de lo que tiene que ver con San Javier por supuesto nosotros hemos estado en todo el proceso de normalización el año pasado yo permanentemente hablo con la directora del Sanco ahora que la sumamos a su moda Manuela también es para continuar todavía más en contacto pero sí obviamente que conocemos la situación estamos trabajando en muchos aspectos el de Manuela hoy es una gran alegría para nosotros pero estamos trabajando muy fuertemente con la maternidad estamos capacitando un equipo local en partos en Santa Fe en la ciudad de Santa Fe en el hospital Cuyen toda la semana un equipo local de San Javier que va a hacer partos ve todo lo que es parto complicado de recepción de recién nacido y todo ese capital que están ganando lo van a depositar nuevamente en el Sanco local como a su vez también las obras que hemos hecho en el Sanco a los edilicios el arreglo de los techos y otros procesos que están en marcha sí, por supuesto y para nosotros además decir que el Sanco local es uno de los 14 hospitales priorizados de la provincia eso es una decisión que ha tomado también el gobernador y el ministro darle la importancia y reflotar al Sanco ustedes recibieron hace 15 días un equipo de ecografía nuevo por ejemplo primera línea y en el ministerio de salud en el acto que se hizo se mostró el de San Javier Marcela estuvo en primera plana junto conmigo es decir nosotros le damos muchísima importancia y queremos que la salud local y pública en San Javier funcione mucho mejor pero sí por supuesto que estamos al tanto permanentemente casi a diario y estoy enterado de las situaciones en salud de San Javier por un lado el tema de la normalización comenzó el año pasado legalmente por cuánto tiempo es se puede extender contarnos un poco sobre esto sí las normalizaciones cuando se producen cuando las comisiones Sanco no se conforman es decir en San Javier el año pasado teníamos que conformar una nueva comisión Sanco las instituciones no se presentaron el gobierno local tampoco se presentó para poder ser tener la presidencia y la tesorería del Sanco por ende nosotros para manejar las cuentas públicas del Sanco tenemos que contratar o buscar desde la provincia un delegado normalizador está en la ley Sanco el delegado normalizador es puesto por la provincia y según la ley a los 90 días podría estar llamando a la conformación de la comisión del Sanco si es que las instituciones están interesadas digamos porque uno llega a esta situación porque las instituciones en su momento no han tenido el interés ni tampoco la municipalidad por ende a los 90 días se revee la situación nuevamente si las características o las condiciones no han cambiado se hace una renovación de la normalización pero cada 90 días tenemos que volver a rever volver a pensar esto y por la historia que tiene San Javier que ya ha pasado por otras normalizaciones también nosotros lo que pedimos es que si en algún momento vuelve a estar el interés local por armarlo lo cual a nosotros nos parece muy bien porque queremos que la comunidad participe que la comisión que se posture tenga la seriedad y la solvencia y la transparencia para llevar adelante este proceso no quisiéramos terminar la normalización y en tres meses volver a pedirla de nuevo a los gritos por lo cual obviamente uno escucha si existen las posibilidades y están dadas las condiciones no hay ningún problema digamos lo ideal es tener el ZAMCO con una comisión serie armada que trabaje y que luche por los intereses de la salud pública oficialmente se ha pedido en el ministerio nuevamente la conformación del ZAMCO de San Javier no hasta el momento no ha llegado un pedido oficial de ningún tipo ni gremio ni nada no yo en el día de hoy quiero aclarar estuve trabajando muchísimo en un centro de salud de Santa Fe en el cual íbamos a tener un conflicto durante la mañana un conflicto de paro concretamente estuvimos la verdad todo el día trabajando en eso después estuve viajando salvo que en las últimas horas haya habido algo que yo no estoy al tanto formalmente no hay un pedido si he escuchado el rumor concretamente de que les gustaría armar la comisión ZAMCO y a mi me parece bien como se lo digo siempre y cuando busquemos gente seria instituciones que lo respalden que sea un trabajo a largo plazo que sea un trabajo mancomunado con la provincia no hay ningún problema de ir hacia ese proceso usted que está en todo esto antes de la normalización ¿cómo estaba el ZAMCO de San Javier? y después de que ingresó el normalizador ¿cómo está? yo creo que administrativamente se mejoró en muchas cuestiones en el manejo de las cuentas y toda esta situación coincide como le digo yo no atribuyo todo a un normalizador sí o no no es atribuible 100% coincide con que este gobierno de Miguel Lichis del Frente Progresista con el plan de toda costa y otros planes digamos y el interés del Ministerio de Salud en priorizar ha hecho muchas instancias en el ZAMCO de San Javier yo creo que hasta el momento es positiva la normalización en su momento cuando no se presentó ninguna institución nosotros estuvimos la verdad con muchos dolores de cabeza porque no tener la comisión y no tener un normalizador da dolor de cabeza cuando conseguimos la figura de Juan Pablo Atademo nos quedamos tranquilos y la verdad que él la situación administrativa la ha llevado muy bien adelante eso no quiere decir que no se tenga que normalizar que se termine la normalización en algún momento claro está digamos porque estamos hablando de una situación que percede digamos si bien está contemplada dentro de la ley no es lo óptimo es decir que lo óptimo sería que haya una comisión ZAMCO local fuerte que trabaje en salud pública y hacia eso tenemos que aspirar o sea dentro de una coyuntura es positivo ¿se evaluó por allí cambiar de ZAMCO a hospital de autogestión al de San Javier? mira hubo algunos ejemplos en su momento un proceso similar en el ZAMCO de Elvesia hace algunos años que pasó de ZAMCO a hospital de autogestión lo hablamos en su momento cuando la comisión no se presentaba el intendente lo presentó también al ministro yo estaba en esas reuniones no es fácil administrativamente es complejo pasar de una figura a la otra en este momento estamos en una coyuntura política donde hay tres leyes que vendrían a reemplazar a la ley ZAMCO si es que se aprueba alguna podría haber algo también del Ejecutivo yo creo que no sería el momento ideal para pensar en esto porque a lo mejor empezamos un proceso en el cual dentro del año que viene o el otro se sanciona una ley que deroga la ley ZAMCO y bueno vamos a hacer un gasto de energía que no vamos a optimizar nuestra energía yo la verdad preferiría si existe el interés de la comisión con un tiempo prudencial en forma paulatina volver a a la comisión hasta que venga una ley que nos diga si la ley ZAMCO que la van a elegir nuestros diputados y senadores que también nosotros le elegimos democráticamente debería cambiar o no yo esperaría ese momento pero no deja de ser una opinión personal es decir que la normalización o el normalizador en el hospital de San Javier va a continuar hasta tanto en las instituciones de San Javier se presente que quieren conformar un ZAMCO más o menos la idea es esa exactamente o sea la figura normalizador surge porque no hubo instituciones que quieran participar de la comisión ZAMCO concretamente es por eso nosotros necesitamos administrativamente que una persona lo cumpla porque no hay una comisión y en ese sentido ahí vienen los gastos de funcionamiento que recibe el hospital y un montón de los gastos corrientes que tiene el hospital que si no tenemos esta figura no se pueden realizar aparte de que el delegado normalizador puede ordenar los horarios de los profesionales y todo eso también lo podría hacer no está plenamente dentro de su incumbencia para eso es la incumbencia del director del hospital más o menos para que se ubiquen las incumbencias de cada uno claro uno tiene que ver con lo administrativo y el otro con los como el funcionamiento del hospital exactamente a veces tenemos figuras presidente de Sanco representantes del estado que vendrían a ser como los presidentes de Sanco en los hospitales descentralizados que también miran estos otros temas y es interesante que alguien que esté en gestión conozca de todo pero dentro del organigrama del hospital quien maneja los horarios médico enfermero como funciona esa incumbencia la tiene el director del hospital claramente ¿qué evaluación han hecho de la doctora Falco la actual directora del hospital que ella viene tres días por semana eso es el acuerdo que hay con el ministerio de salud si mire cuando nosotros asumimos en diciembre del 2015 Marcela Falco ya era la directora del Sanco de San Javier hace aproximadamente ocho meses antes por lo que yo entiendo en su momento se buscó figuras locales no se había encontrado aparece la figura de Marcela Marcela tomar este compromiso con las autoridades que estaban en ese momento yo creo que la figura de Marcela es muy buena es una persona éticamente intachable y la verdad que lucha muchísimo por San Javier los días que está acá y los días que no está acá también está trabajando por San Javier de todos modos vuelvo a lo anterior y para no desdecirme y que el concepto sea el mismo yo preferiría que sean figuras locales comprometidas con el lugar y en esa línea va lo de Manuela también de poder decir el día de mañana tener figuras locales que estén el 100% del tiempo en San Javier es lo ideal a veces hay momentos que no lo podemos hacer tengo otros ejemplos dentro del NOC a veces que son zancos que el director no es de ahí por ejemplo en Callastá por no decir más estaba la doctora Belén Moras que viajaba de Santa Fe también y este año en noviembre logramos poner como director al odontólogo Cristian Olmos que es de Callastá lo cual para mí también es una gran alegría poder tener figuras locales gente local que vive que va al supermercado que conoce los barrios que se relaciona que va a un club es lo ideal pero bueno yo creo que el proceso de Marcela en algún momento se va a terminar y tendremos que buscar también otra figura que pueda tomar la dirección del hospital y ojalá que en ese momento tengamos alguna figura local que le interese que porque esto digamos a ver nadie viene a ser director de hospital ni coordinador de su región por un sueldo ni nada acá lo que nos motiva en el fondo es trabajar por la salud pública entonces yo necesito gente que en San Javier que tenga el interés de trabajar por la salud pública y eso lo hemos visto la verdad en Manuela y por eso le estamos dando esta oportunidad hablando de recursos humanos es una de las carencias que tiene el hospital de San Javier bueno está en un expediente de creación de cinco cargos para San Javier que es un farmacéutico está lo de Manuela ahí que bueno ahora va a comenzar con un cupo por el tema de la coordinación está otra psicóloga Leila de Córdoba Leila de Córdoba y el doctor Giardini también está en ese expediente nosotros durante el 2016 hicimos un llamamiento a todos los profesionales provincia de Santa Fe Entre Ríos Chaco hicimos cinco provincias que quisieran venir a trabajar en San Javier y que a esas personas se le iban a generar los cargos la verdad es que psicólogos vinieron muchos algunos farmacéuticos y médicos fueron muy pocos muy pocos los que vinieron venido que nosotros nuestro interés por supuesto que se radiquen en San Javier entonces por esa razón comenzamos a pensar rápidamente al no conseguir por ejemplo un pediatra que era lo básico que pedíamos para la recepción del recién nacido y fortalecer la maternidad con la otra contrapropuesta que es formar a la gente que tenemos trabajando acá en la maternidad de Santa Fe que van todas las semanas y se están formando no son especialistas pero van a ganar mucho en experiencia y van a fortalecer de todas maneras la maternidad que es un ejemplo digamos de la debilidad del sistema que nosotros la conocemos porque hoy generalmente los partos se hacen en Santa Fe y no aquí en San Javier ¿no? la estadística que yo tengo es la del 2015 terminado me falta terminar la del 2016 porque estamos recién empezando el 2017 de sobre 300 y pico de partos 150 se hicieron en San Javier y 150 en Santa Fe sí tenemos más del 50% de gente que va a Santa Fe a hacerse los partos tanto a lo público como a lo privado es una maternidad a dos la que tenemos acá para hacer maternidad hay que tener más de 50 partos por año digamos acá accedemos eso claramente y entendemos que la estrategia es fortalecer lo local porque en otros lugares se han cerrado las maternidades nosotros entendemos que San Javier está a 150 kilómetros de Santa Fe no está tan cerca y por supuesto que entendemos mucho más que las madres que son a su vez son hijas de San Javier quieren tener sus hijos acá y es un derecho digamos que nosotros tenemos que trabajar en esa línea y después el trastorno ¿no? de ir a tener la Santa Fe los familiares obviamente las ambulancias que van y vienen todos los días de Santa Fe dos o tres viajes es un desgaste tremendo que tienen por supuesto nosotros tenemos que fortalecer lo local hicimos el llamamiento los cargos estaban en ese momento disponibles lamentablemente nos presentaron la cantidad de médicos que nosotros queríamos que se presenten pero bueno con lo que tenemos vamos a fortalecer lo que tenemos el día de mañana aparecerán hijos de esta tierra que tengan interés en venir acá y nosotros vamos como Ministerio de Salud vamos a estar abiertos para conseguirle el trabajo y que puedan trabajar acá esa es la estrategia fortalecerlo lo local si no digamos nosotros podemos tener excelencia a 150 kilómetros pero la gente vive se enferma y muere en San Javier nosotros queremos que eso sea con una mejor calidad de vida ahí apuntamos en cuanto a las ambulancias creo que el Sámico de San Javier se hizo cargo de la reparación de una de las ambulancias bueno primero decir que nosotros no tenemos el área de ambulancia porque es la Secretaría de Emergencia de Traslado el CIES exactamente que el titular es el doctor Sánchez Guerra que antes fue coordinador de NODO exacto bueno de todos modos de todos modos sí sabemos que las ambulancias están en esas condiciones a veces hay que salir a repararlas hay muchos zancos o gobiernos locales que lo hacen digamos no me sorprendería en ese sentido de todos modos lo específico de las ambulancias y del servicio de emergencia y traslado no quiero meter la pata y hablar por el doctor Sánchez Guerra que no está acá me parece que sería lo indicado que las dudas se las hagan con él y el tema del 107 la implementación es Sánchez Guerra Sánchez Guerra exactamente porque aquí se aviso habían rendido para operadores para choferes de ambulancias y eso quedó no bueno pero de eso sí te puedo responder porque vos estás hablando de los escalafones que era por ahí lo hablábamos antes fuera del aire los escalafones digamos tanto el único que está hoy terminado en marcha y en uso es el de enfermería no quiere decir que los choferes los telefonistas también hubo para servicios generales enfermería médicos para el 107 están todos en conformación excepto el de enfermería que está terminado publicado y nosotros tenemos que acatarlo al 100% hoy por hoy que está hecho por la Junta de Escalafonamiento Provincial es más el mes pasado hubo una complementaria porque por diferentes motivos por la falta de difusión porque había enfermeros jóvenes que se habían recién recibido no estaban se abrió nuevamente estuvo 15 días abierto y volvieron a notarse gente así que tenemos el Escalafon primero y también la complementaria para avisarle si alguien está escuchando de algún enfermero que se está por recibir no es que se cierra definitivamente va a haber otra complementaria y si en algún momento se termina el Escalafon y no hay otra persona del Escalafon y hay gente que se recibió de enfermero hace poco también se puede hacer algún tipo de decepción en ese momento es terminado el Escalafon es decir que no es que se terminó ahora se cerró y nadie más puede entrar no, va a haber todo el tiempo complementaria hay excepciones es decir es bastante dinámico lo que sí nosotros pedimos obviamente y los sindicatos que estuvieron también presentes es que se cumpla la rajatabla es decir la persona que está primero en el Escalafon tiene el derecho si una persona está primero en el Escalafon y no lo toma porque es una licencia de corta enfermedad una licencia por embarazo y a lo mejor trabaja en el medio privado en otra localidad no importa cuando el cargo ese sea de titular o un cargo de larga duración vuelve a tener el derecho y cómo es en el resto eso es por el lado de la enfermería aquellos que prestan servicio de telefonistas de servicios generales lavandería, cocina cómo es el ingreso al hospital o al SAMCO bien hasta el momento hasta que se terminen de conformar los Escalafones el ingreso lo va armando el SAMCO local lo ideal sería o el SAMCO o el hospital lo ideal sería que sea a través de algún tipo de selección interna si bien el Escalafon no está conformado tendría que haber algún tipo de selección que también sea una especie de Escalafon para que nosotros podamos decir bueno el recurso que necesitan yo necesito esto una persona no sé de la bañilería de pintura porque necesito que el SAMCO local bueno necesito esto necesito convocar a alguien que conozca de esto digamos se hace una selección entre las personas que se puedan presentar y se busca el perfil se busca una persona que conozca de eso y por supuesto que sea la persona más capacitada digamos acá digamos nadie debería entrar ni por amiguismo ni por pariente no sé quién nosotros buscamos el más capacitado y si es justo resulta que es pariente no importa lo que se busca es a través de la selección que sea transparente el proceso pero allí no hay ningún Escalafón están conformándose los Escalafones de hecho se han entregado los currículum pero no están ya definidos no están publicados y definidos el único que está entonces es el de enfermería es el de enfermería que está vigente digamos claro los otros yo calculo que durante el 2017 los vamos a tener pero en el momento no los tenemos bien en cuanto hablabas hoy de obras uno es el tema del techo del hospital si, si, si es una obra que ya está en proceso cuando bueno también cuando nosotros iniciamos vinimos a ver que la verdad que se llovía en varios lugares y bueno se empezó con una obra importante que ahora no recuerdo los montos que va avanzando y bueno y esperemos yo lo recuerdo todo el hospital también he visto algunos lugares donde había algunos como algunos ondulamientos una especie de socavones de socavones no quiero decir no es porque no eran socavones sino que estaba pequeñamente ondulado el suelo que también que había que cambiarlo y todo eso se hizo la sala número 30 es eso exactamente esa se reparó se reparó bueno es un edificio que tiene sus años y que hay que mantenerlo esa es la realidad todo edificio público que tiene sus años se va con el tiempo deteriorando como a veces nos pasa también en nuestros domicilios el tema que nosotros para arreglar nuestros domicilios a veces es cambiar dos chapas uno va al corralón y la compra en el sistema público en el estado nosotros tenemos régimen que no es que uno va al corralón y la compra que hay que hacer licitaciones que hay que hacer concurso de precios que lleva su tiempo porque eso lleva transparencia en el proceso digamos si yo voy y le compro al corralón amigo estoy infringiendo mi figura de representante público digamos esto hay que hacerlo con presupuesto con licitaciones y llevar su tiempo por eso nosotros le pedimos que sean transparentes y a veces eso demora y no son los tiempos ideales que uno quisiera bien ¿quedó algo más? la verdad que hemos hablado bastante pero no yo la verdad que más allá de todos los temas que me interesa mucho y me apasiona la salud pública por eso estoy en esta función quiero nuevamente recalcar la figura de Manuela que va a ser muy importante para nosotros nosotros tenemos siete departamentos en el nodo o sea a cargo no es pequeño es un nodo uno de los más grandes de la provincia a su vez de una provincia que es grande como un país entonces nuestros ojos locales son los coordinadores de su región la persona que está a diario ahí y la persona que cuando a mí me digan San Javier pasó tal cosa yo antes de decir cualquier cosa la voy a llamar a Manuela y le voy a preguntar ¿qué pasa a Manuela ahí? bueno así que ahora también tenemos nosotros otra persona más a quien consultar a veces sí seguro y yo lo que le pido a la comunidad es bueno paciencia estoy aprendiendo en esto voy a ir descubriendo un montón de cosas y seguramente bueno me voy a ir haciendo en esto así que bueno el apoyo y la paciencia sobre todo felicitaciones y éxitos en esta gestión para vos y por supuesto dependemos el tema salud dependemos del hospital público nuestro seguro ojalá que sí le hago una aclaración del hospital y de los centros de salud no nos olvidemos de los centros de atención primaria de la salud que son tan importantes y en donde deberíamos resolver el 80, 90% de nuestras patologías no porque lo diga yo sino porque lo dice la Organización Mundial de la Salud y además todo lo que es la primera atención la tenemos que realizar en los centros de salud y aparte la idea digamos es poder que realmente los centros de salud puedan hacer bien su tarea y funcionar bien para descomprimir el hospital digamos si se actúan bien y funcionan adecuadamente y se atiende porque es atención primaria hay casos que no tienen que venir al hospital entonces se descomprime bastante ¿las guardias médicas funcionan? no es fácil como le digo el tema de la guardia médica el tema es la falta de recursos humanos y acá ni siquiera es un problema de plata el tema es que conseguir los profesionales que quieran venir a San Javier por la distancia que tienen las grandes ciudades lógicamente a veces no conseguimos un médico en Santa Fe también no crean que es un problema porque tenemos en Santa Fe 5 o 6 hospitales en el Gran Santa Fe tenemos un montón de hospitales y a veces hay hospitales que tienen 3 o 4 médicos por guardia entonces no es fácil conseguir el recurso humano y más cuando uno le dice bueno tenés que viajar 150 kilómetros de vida 150 de vuelta es más difícil aún yo creo que a la larga que tenemos que pensar en una estrategia local y fortalecer que las personas que estén en la guardia consigan los cargos tengan los cargos y puedan pensar en una vida en la localidad a mi me parece ver estamos mirando la localidad una localidad hermosa tiene a lo mejor sus problemas estructurales como pueden tener otras pero hay que apostar a lo local me parece que San Javier tiene potencial para crecer perfecto ha sido un gusto y hasta la próxima gracias a ustedes por invitarme fue una producción de GIGACOM